un llamado a las fuerzas militares de colombia si un llamado respetuoso para que estén muy atentos a su misión constitucional por generar el retiro del ejército nacional eduardo enrique zapatero alta miranda para semana mi preocupación y la de los colombianos sobre un acuartelamiento frente al denominado cese al juego o de hostilidades es dejar que los territorios queden desprotegidos sin poder garantizar un cubrimiento total de las áreas de operaciones debo recomendarles a las fuerzas militares con todo el respeto admiración y consideración del caso que tengan clara su misión constitucional artículo 217 la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército la armada y la fuerza aérea las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía la independencia la integridad del territorio nacional y el orden constitucional la misión es seguir acompañando al gobierno nacional en la intención de buscar el bien común por el cual los colombianos estamos totalmente alineados y si la paz es parte de ese bien común bienvenida sea mientras todo esto se está desarrollando en diferentes mesas de trabajo y de diálogo ustedes hombres y mujeres de tierra mar río y aire deben garantizarle a todo el pueblo colombiano seguridad y defensa palabras que sólo ofrecen ustedes héroes de la patria como conozco la información y el proceder de quienes integran nuestras fuerzas militares unidades estratégicas conjuntos como la fuerza de tarea conjunta omega y el comando conjunto de operaciones especiales seco es de las cuales fui comandante se su profesionalismo seriedad transparencia dedicación y respeto al comandante supremo de las fuerzas militares pero siempre con el apego y acatamiento inquebrantable e irrestricto a nuestra constitución política colombiana en estos momentos coyunturales de nuestra nación cuando el pueblo colombiano espera muchísimo de ustedes es muy importante que ninguno olvide ese gran juramento expresado al unísono y a viva voz y su significado debe estar tallado en nuestras almas corazones y conciencias el jurar bandera para el concierto de las sociedades del mundo este simboliza el paso de ser un ciudadano común a un defensor de la patria recuerden que en una solemne ceremonia alzando su mano derecha ante dios y la bandera los que se unen a las fuerzas militares por vocación de servicio se comprometen a cumplir las leyes y poner todo su empeño en ser valientes honrados y amantes de su patria jamás olviden la naturaleza de un soldado frente a su nación que las decisiones políticas no los lleven a un debilitamiento de los dispositivos mantengan la voluntad por alcanzar el control territorial millones de colombianos cifran su esperanza en su comportamiento patriótico en estos momentos de complejidad creciente la constitución en la brújula del gobernante y de quienes juramos defenderlo no no